15 años tenía Martina cuando su amor me entregó A los 16 cumplidos una traición me jugó Y estaban en la conquista cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada, no me he podido dormir Si me tienes desconfianza, no te separes de mí ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo que en el corral relinchó? Este caballo es muy tuyo, tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda de tu hermana la menor Yo pa' que quiero caballos, si caballos tengo yo Lo que quiero es que me digas quién en mi cama durmió En tu cama nadie duerme cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza, no te separes de mí Y la tomó de la mano y a sus papás la llevó Suegros, aquí está Martina, que una traición me jugó Llévatela a tu mi yerno, la iglesia te la entregó Si una traición te ha jugado, la culpa no tengo yo Quincadita de rodillas, nomás seis tiros le dio El amigo del caballo ni por la silla volvió Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Llamado se Valentín que fue fusilado y colgado en la sierra Ni me quisiera acordar que era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno El capitán le pregunta cuál es la gente que guía Son ochocientos soldados que trae por la sierra Mareano Mejía El coronel le pregunta cuál es la gente que manda Son ochocientos soldados que tienen sitiada la hacienda de Holanda El general le decía yo te concedo el indulto Pero me vas a decir cuál es el jurado y la causa que juzgó Valentín como era hombre de nada les dio razón Yo soy de los meros hombres los que han inventado la revolución Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar Madre mía de Guadalupe por tu religión me van a matar Vuela, vuela, palomita, parate en aquel fortín Estas son las mañanitas de un hombre valiente que fue Valentín Gabino barrera no entendía razones Andando en la borrachera Cargaba pistola con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en cuadro abultado Su paño al cuello amarrado Balzones de manta, chamarra de cuero, traía apunteado el sombrero Sus diez campesinos usaban guaraches y a veces a raíz andaba Pero le gustaba pagar los mariachis La plata no le importaba Con una botella de caña en la mano Gritaba tú ibas a pata Porque era ranchero, era indio suriano Era hijo de buena mata Y era alto y bien dado Y ancho de espaldas Su rostro mal encachado Su negra mirada Con aire le daba Al buitre de las montañas Gabino barrera Quejaba a mujeres Con hijos por donde quiera Por eso en los pueblos Donde él se paseaba Se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron Venía de ver a su amada Dieciocho descargas de Mauser sonaron Sin darle tiempo de nada Me enamoré de la hija Del hombre rico del pueblo Me la llevé por bonita Porque ella es todo mi anhelo La tengo en una chocita Allá en la cumbre del cerro Ella es Carmela González Y yo Baudelio Gudiño Los dos tenemos idilio Y todo el mundo lo sabe A mí me gusta lo fino Por ella van a matarme Yo desde aquí los diviso Tengo pa' darles batalla Deseaba Baudelio Gudiño En medio de la metralla Tengo las horas contadas El viento trae los rumores Que se oyen ya las pisadas De más de cuatro matones Aparte de una brigada Que viene ya por los montes Poco después Poco después los soldados Acorralaron al hombre Y sin piedad lo mataron En el barranco del cobre Carmela quiso salvarlo Así es la suerte del pobre Yo desde aquí los diviso Yo desde aquí los diviso Tengo pa' darles batalla Deseaba Baudelio Gudiño En medio de la metralla Ando lejos de mi patria Lejos de mi madrecita Porque yo venía mi padre Y hoy me busca la justicia Anda vallo de parranda Cansadora de tomar No sabiendo que a mi padre Lo acababan de matar Yo no sé cómo mi madre Dio conmigo esa mañana A tu padre lo ha matado Luis Martínez la campana Yo corrí casi llorando A buscar a aquel cobarde Con mi pistola en la mano Para vengar a mi padre Al verme supo a lo que iba Y corrió para escapar Tú mataste a mi padre Con las mismas de pagar Le tiré por la ventana Y le di cuatro balazos El primero en la cabeza Y los demás en los brazos Ayer recibí una carta De mi México querido Diciéndome que mi madre También había fallecido Descansen en paz mis padres Yo me quedo sin consuelo Para esperar la justicia La del mundo y la del cielo Adelaida se llama la ingrata Que es la dueña de todo mi amor Ay que vida infeliz tan infausta De quererla con tanta pasión Ella misma juró Ella misma juró que en el mundo Solo yo era su grande querer Hoy que siento un cariño profundo Tengo miedo a esa dicha perder Ya mañana se embarca de la isla Y se marcha muy lejos de aquí Se la llevan sus padres a Francia Sabe Dios y se acuerde de mí A lo lejos diviso una vela Que a la playa se acerca con calma Es un barco que viene a esta tierra A llevarse a Adelaida de mi alma No te vayas le dije a Adelaida No te vayas ni me hagas sufrir No hay remedio mis padres me mandan Es preciso el que deba el partido Hay quien fuera ese errante gaviota Que no cesa de tanto volar Va a alcanzar ese barco ligero Que navega allá en medio del mar Ay que triste se me hacen las horas Esperando que vuelva mi amor Ay pudiera quemarle una vela A ese barco tirano y traidor Temen copas muy llenas de vino Temen copas de fuerte ligor Para ver si borracho me olvido De ese barco tirano y traidor Tu retratito lo traigo en mi cartera Donde se guarda el tesoro más querido Y puedo verlo a la hora que yo quiera Aunque tu amor para mi ya esté perdido No es que te amague solamente te lo advierto Y aunque no quieras te de seguir mirando Pues tu bien sabes que lo nuestro fue muy cierto Y tu retrato me lo está justificando Yo te deber y te deber y te deber Aunque te escondas y te apartes de mi vista Y si yo pierdo mi cartera sin querer De nueva cuenta te mando un retratista De nueva cuenta te mando un retratista Luego te guardo un retratista Luego te guardo y te miro más al rato Y por la noche te tiento Y por la noche te tiento con la mano Aunque no sea más que el purito retrato Por eso mi alma te pido que comprendas Y sin recelos me de la vida entera Si esto es motivo para que tu te ofenda De todos modos te traigo en mi cartera Yo te deber y te deber y te deber Aunque te escondas y te apartes de mi vista Y si yo pierdo mi cartera sin querer De nueva cuenta te mando un retratista Cuando sientas deseos de dejarme De una vez me lo dices de frente Si me dices también el motivo Ya verás que sabré agradecerte No te vuelvo a estorbar en la vida Aunque sienta deberás perderte Hay un dicho que tal vez conoces Y me queda la pura medida Porque yo al que se muere lo entierro Y el amor que se va se me olvida No es que yo haya nacido de piedra Se acostumbra aún a todo en la vida No ha de haber una gota de llanto El amor que de mi se despide No es orgullo ni nada de nada Pero puede que nunca me olvide Vale mucho que estemos de acuerdo Quiero todo Quiero todo muy bien entendido Si tu amor es de veras sincero Yo también he de serlo contigo Yo también he de serlo contigo Y al que juegue con cartas marcadas Que le toque sufrir el castigo Que le toque sufrir el castigo No ha de haber una gota de llanto El amor que de mi se despide El amor que de mi se despide No es orgullo ni nada de nada Pero puede que nunca me olvide Que le toque sufrir el castigo He de serlo contigo Música 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 Que tu mi amor es eso es muy cierto bien lo supiste Música Pero lo sabes cariño santo que ya no existe Música Y si te dicen algunas cosas que no recuerdes Música Vuelve a decirles que tu me quieres y yo te quiero Música Amigo, amigo yo quiero que me comprendas Que ando buscando Un amor que a mi me quiera No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay por Dios que serán de mi Música Esta linterna tan opaca que no me alumbra Tal vez lo fresco de la noche tan serena No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan Música Ay por Dios que serán de mi Música Esta linterna tan opaca que no me alumbra Tal vez lo fresco de la noche tan serena Música No se me olvidan los ojitos de mi Elena Música No se me olvidan Música Ay por Dios que serán de mi Música Música Eres linda como sol en primavera Música Cada día más y más te estoy queriendo Son tus besos, tu mirada, mi embeleso Música No me des más desengaño ni desprecio Música Música María de los ángeles, reina de mi vida Te quiero, te adoro con ardiente pasión No puedo vivir ni un momento sin verte Por ti late y suspira mi pobre corazón Música Por la noche yo te sueño entre mis brazos Música Música Que me besas con amor y con ternura Música No me dejes, no me olvides, te lo ruego Música No me des ese dolor ni esa amargura Música Música María de los ángeles, reina de mi vida Te quiero, te adoro con ardiente pasión No puedo vivir ni un momento sin verte Por ti late y suspira mi pobre corazón Música 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 Música